El tiempo de balance, el tiempo de reflexión y encontrarse con el Padre Inspector, el Padre Ángel Fernández Artímen, nos sirve para ir viviendo esta Navidad. Ángel, ¿qué balance podemos hacer de estos dos años de alza? Creo que en dos años, en casi dos años, hemos vivido muchas cosas. Cuando empezábamos el 31 de enero de 2010, no nos imaginábamos que había tantas vivencias, tantos encuentros. Ha sido dos años muy intensos, muy positivos, marcados por la capacidad para creer y crecer como nueva escritoría de actos de feria en la mente de AES. ¿Cómo sentís, digamos, que lo van viviendo tus hermanos salesianos? Yo estoy claramente sorprendido, muy sorprendido, lo he dicho en el paso por muchísimas de las comunidades educativas, muy sorprendido del proceso que estamos haciendo, de la madurez que he encontrado en mis hermanos salesianos, en las comunidades, la capacidad para afrontar una novedad tan grande, en la que hemos empezado casi de cero en el conocernos entre unos y otros. Y yo, si hubiera que ver un argumento al creativo, diría que ha habido mucha mayoría personal, una gran esperanza y una mirada confiada en el futuro. Si hablamos de los salesianos, también tenemos que hablar de los laicos en las comunidades. Creo que es una de las grandísimas riquezas que tenemos en nuestra Argentina salesiana. Creo que hay un potentísimo grupo de laicos muy comprometidos, muy con la camiseta puesta, como decimos acá, que son sin duda una gran esperanza para ese trabajar juntos salesianos largos, porque los unos y los otros hoy seríamos ya impensados. Pero creo que realmente tenemos un gran potencial, unas grandes posibilidades, no hemos de creer que está todo hecho y, bueno, también confiar mucho en nuestro futuro. Algo chamativo y algo agradable para nuestro propio carisma es cómo los jóvenes han vivido esto de ARS. Y vos sos un testigo fiel de eso. He pasado por todas las obras salesianas. He recorrido, he estado en las 68 presencias educativo-pastorales, con sus diversos campos y servicios. Pero mi sorpresa han sido los jóvenes. La calidad de la cocina, la mirada esperanzada, el entusiasmo que se ha despertado. Creo que es el mayor potencial que tenemos. Y lo digo en muchos ámbitos, ¿no? Me refiero al ámbito de la animación, por ejemplo. Me refiero a la capacidad de que unos jóvenes sean animadores de otros jóvenes. Lo digo en la esperanza vocacional para la familia salesiana. También con OSDB. Creo que hay unas perspectivas realmente ilusionantes. Donde ahí no me he encontrado siempre tremendamente cómodo con los jóvenes, con los preadolescentes, adolescentes y, como no, con los jóvenes, chicos y chicas que están llevando a cabo la misión salesiana junto con nosotros. La familia salesiana, ¿cómo ha vivido esto de la reconfiguración de la presencia salesiana en la Argentina y especialmente en Aves? Sumando, somos todos familia, empezando por las hijas de María Auxiliadora, salesianas, salesianos copiadores, exalumnos, voluntarias, damas salesianas. Por mi parte, no tengo más que palabras de agradecimiento y reconocer que, al mismo tiempo, creo que es la porción de nuestra realidad espectorial más débil. Donde más pasos hemos de dar, empezando por el acompañamiento y la presencia de los OSDB entre las familias salesiana. Vos sos un misionero. Vos viniste de España, de esta tierra. ¿Cómo estás viviendo vos personalmente esta experiencia? Bien, yo hoy día, siendo justo, soy un misionero que todos los que me han precedido, pero quizá mi único pequeño mérito ha sido de decir, si creen que se me necesitan, estoy disponible. Hay otras personas que me quieren profundamente, como son mis padres, para quienes ha sido más dura esta obediencia. Ellos son los que la están llevando con una gran dignidad. Sinceramente, me siento muy feliz en Argentina. Estoy muy contento por lo que estamos viviendo. Tengo la impresión de que podemos ayudar a apuntalarme la nueva inspectoría, recogiendo toda la gran riqueza que tenían las antiguas inspectorías. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Pero personalmente estoy, después de dos años, nada desgastado y con más entusiasmo que tenía al principio, porque ahora conozco donde estoy. Mi deseo es, de verdad, de corazón, el de una feliz, gozosa, profunda Navidad para todos, para toda nuestra Argentina esenciana, para nuestra Argentina, para nuestra Espectoría. Pienso en todas las comunidades, pienso en todos los hermanos al ser, que cada día ponen el hombro para hacer esta realidad. Y tengo un profundo agradecimiento por ello. También mi deseo de Navidad y felicidad para todas las familias, de todos los laicos, que cada día viven la Espectoría como propia. Un deseo de Navidad, un deseo profundo también para toda la familia esenciana y siempre no puedo olvidarme de los jóvenes porque sigue siendo nuestra misión. El deseo, por donde viene, pues, en primer lugar, de que vivamos muy gozosamente desde la fe. Que sintamos que el Señor sigue naciendo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Que sigue siendo la razón por la cual hemos construido, estamos construyendo, en primer lugar, la Iglesia que estamos construyendo entre todos. Esta realidad hermosa de nuestra Argentina salesiana y confiar en que él, que viene, con la presencia amorosa del Padre y con el Espíritu que va a seguir sustitando, nos va a llevar a ser creativos y a ser razón de la esperanza. Porque, sinceramente, si tú me dices, ¿qué querríamos ofrecer? Yo creo que como familia salesiana y como presencia salesiana en la Argentina, temos de ser esperanza. Esperanza para este nuestro país, esperanza para los jóvenes, esperanza para las familias. Y también, como no, he de lanzar un saludo muy cariñoso a mi España querida. Bueno, es lo mismo, incluso en estos momentos, que seamos capaces de ser generadores de esperanza, porque es lo mejor que podemos brindar a queridos con los jóvenes que estamos. De todo el corazón, una feliz Navidad para todos en el Señor.